Querida hija, hay algo que quiero que guardes en lo más profundo de tu corazón, especialmente en esos momentos en que la tristeza y la duda te envuelven, eres mi creación más querida y nada, absolutamente nada puede cambiar el amor infinito que siento por ti, sé que a veces te sientes pequeña, insuficiente, como si no fueras capaz de enfrentar los desafíos que la vida te presenta, pero te digo algo, desde lo más profundo de mi ser, que esas sensaciones no reflejan la verdad, la verdad es que te hice con un propósito, con una fuerza interior que a veces tú misma no puedes ver, pero que está ahí, esperando a que la descubras. Desde el primer momento en que te formé en el diente de tu madre, puse en ti cada detalle con amor y cuidado, créeme, no hay error en ti, ni una sola imperfección que no haya sido parte de mi diseño perfecto, en tus ojos, en tu sonrisa, en tu esencia, deposité una luz que brilla con una intensidad única, una luz que aunque a veces se esconda detrás de las nubes del dolor, nunca se apaga, a veces, a veces el mundo es ruidoso y cruel, y te hace dudar de quien eres, te lleva a compararte, a sentirte menos, a pensar que no eres suficiente, pero quiero que recuerdes siempre esto, tú eres mi obra maestra y no necesitas ser como nadie más, no hay otro ser en todo el universo que pueda ocupar tu lugar, eres única, eres especial, eres preciosa a mis ojos, cuando caminas por el valle de la sombra, cuando el peso de la vida se hace demasiado, quiero que sepas que estoy contigo, cada lágrima que derramas, cada suspiro que emites, yo los escucho, y los guardo en mi corazón, nunca estas sola, aunque a veces te sientas así, yo estoy aquí, siempre, sosteniéndote, guiándote, esperando que levantes la vista, y veas que hay un camino lleno de luz frente a ti, no permitas que las mentiras del mundo apaguen tu espíritu, yo te he dado la capacidad de levantarte una y otra vez, de enfrentar cada obstáculo con la certeza de que no hay nada que no puedas superar, tienes una fuerza que viene de mí, una fuerza que es más grande que cualquier adversidad, por eso quiero que cuando te mires al espejo, veas lo que yo veo, una mujer amada, valiosa, con un corazón lleno de bondad, y un alma capaz de lograr grandes cosas, quiero que recuerdes que fuiste hecha en mi imagen, y eso significa que llevas dentro de ti, todo el reflejo de mi gloria y poder, llora si necesitas hacerlo, hazlo, deja que tus emociones fluyan, pero nunca olvides que mi amor por ti es eterno e inquebrantable, pero por favor, nunca dudes de tu valor, nunca creas que no eres digna de todo lo bueno que he planeado para ti, porque yo creo en ti, más de lo que puedes imaginar, y tengo un propósito para tu vida que es más grande de lo que ahora puedes ver, confía en mi hija mía, camina de la mano conmigo y verás como paso a paso construiré la vida que he soñado para ti, y cuando llegues al final de este camino, mirarás atrás y entenderás cuán lejos lejos has llegado, cuán fuerte te has vuelto, y por fin te verás como yo te veo, con amor, con orgullo, y con una alegría que sobrepasa todo entendimiento. Mi querida hija, mi amada hija, quiero que en este momento cierres tus ojos, y en este instante, deja que todo el ruido del mundo se desvanezca, que cada preocupación y cada duda se disuelva en el silencio, y siente mi presencia junto a ti, tan cercana como el latido de tu propio corazón, estoy aquí, a tu lado, rodeándote con mis brazos de amor, susurrando en tu alma la verdad que nunca debes olvidar, yo te amo, eres amada, profundamente amada. En este silencio, quiero que sientas mi mano sobre tu hombro, mi abrazo que te envuelve con una calidez, que ninguna tormenta puede enfriar, siénteme en cada latido, en cada susurro del viento, en cada rayo de sol que acaricia tu piel. Mi amor por ti es más vasto que el cielo, es más profundo que el océano, y está contigo en cada paso que das, no hay lugar, ni situación, ni circunstancia en la que no esté presente. A veces, en noches como esta, cuando las lágrimas mojan tu almohada y te sientes tan sola, quiero que recuerdes que no estás abandonada. Estoy aquí, secando cada lágrima, recogiendo cada pedazo de tu corazón roto, y sanándolo con un amor que no conoce límites. Nunca permitas que la tristeza te haga olvidar que mi luz brilla siempre, incluso en los días más oscuros. Estoy aquí, a tu lado, guiándote, amparándote, y cuando el camino se hace difícil, te llevo en mis brazos. Quiero que imagines una luz. Imagina mi luz envolviéndote. Una luz tan pura y brillante, que disipa toda sombra, toda tristeza y todo temor. Esa luz, es mi amor por ti. Un amor que te sostiene cuando sientes que no puedes más. Una luz que te levanta cuando caes, que te lleva hacia adelante cuando el camino parece incierto. Quiero que la sientas, la respires. Deja que inunde cada rincón de ti, porque esa luz es tuya, es mi regalo para ti, porque te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Por eso, hija mía, mi pequeña hija, cuando sientas que el peso del mundo es demasiado, cuando las voces de la duda intenten ahogar tu espíritu, por favor regresa a este momento. Regresa a mí, cierra tus ojos y siente mi presencia, y recuerda que soy yo quien te creo. Soy yo quien te conoce mejor que nadie, quien te ama más allá de cualquier medida. Nunca estás sola, nunca estás sin amor, porque mi amor es tuyo para siempre. Ahora abre los ojos cuando estés lista, pero lleva este momento contigo, lleva la certeza de que yo estoy contigo, y lo estoy siempre. Y cuando el mundo te haga dudar, vuelve a este lugar en tu corazón, es el lugar donde siempre nos encontraremos, donde siempre serás mi hija amada, y donde siempre, siempre, hallarás mi abrazo eterno. con todo mi amor, con todo mi cariño, con todo mi cariño, tu Padre Celestial. Así en este momento en silencio, después de haber vivido este momento de reflexión, por favor compárteme tu testimonio, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hicieron sentir estas palabras? ¿Te sientes mejor? ¿En verdad pudiste sentir a Dios cerca de ti? Porque yo sé que sí. Gracias, por compartir tu corazón conmigo, gracias, por permitirme, enterar a tu vida, y dejarme que estas palabras, que este mensaje, tocar a tu corazón. no olvides en compartir este mensaje, con esa persona que más quieres, que sea tu manera tan bonita de decirle y hacerle saber, que no está sola, que a pesar de la distancia, está muy presente en tu corazón, y en tus oraciones. Gracias, en verdad muchas, pero muchas gracias, que ¿quién soy yo? Soy Sergio Melchor y estás, estás en el mejor lugar, que pudiste encontrar. Estás en un viaje a la vida.